El zapaterito clava, 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 clava en el tacón Ya de clavar contento daba, daba enterito el corazón Al viejito Simón, zapatero remendo, le voy a pintar lo que le pasó Martillando un tacón y de tanto trabajar el nido quedó Y ahí se durmió y empezó a soñar feliz que una mujer linda de verdad Le vino a decir, si me arregla usted muy bien, así el tacón era de Simón Todo mi querer El zapaterito clava, 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 clava en el tacón Y al cantar contento daba, daba enterito el corazón Al viejito Simón, zapatero remendo, le voy a contar lo que le pasó Martillando un tacón y de tanto trabajar el nido quedó Y ahí se durmió y empezó a soñar feliz que una mujer linda de verdad Le vino a decir, si me arregla usted muy bien, así el tacón te daré Simón Todo mi querer El zapaterito clava, 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 clava en el tacón Y al clavar contento daba, daba enterito el corazón El zapaterito clava, clava, clava y clava en el tacón Y al clavar contento daba, daba enterito el corazón Ui, 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 zapatero a tu zapato